¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lluvias, de lo que tenemos por delante con respecto a los próximos 14 días, como hacemos habitualmente mirar a los primeros 7 y después miramos la tendencia de 8 a 14 días, dividiendo un poco esta situación. Si miramos los próximos 7 días, lo que tenemos para destacar es que en la parte sur del país tenemos algunas precipitaciones, algo se estuvo ya generando en el día de hoy, se estuvieron registrando algunas precipitaciones tanto en Chubut como Santa Cruz, también Tierra del Fuego e Islas Malvinas, sin lugar a dudas la zona que se lleva las mayores miradas es la zona central, especialmente centro y norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y la provincia de Córdoba, porque son zonas que pueden llegar a tener acumulados bastante importantes. Hay que seguir teniendo en cuenta el tema de la disparidad, es decir, por más que acá en el mapa veamos toda una franja muy amplia de precipitaciones, después las lluvias se dan de manera puntual, no son generalizadas, pero bueno, nos dan una idea de tener acumulados importantes, donde se dan las lluvias contundentes, se dan con volúmenes realmente significativos y eso es lo que se destaca en este tipo de mapas. Y hacia el norte, una gran diferencia. En el oeste, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, con acumulados muy importantes de 120, 140, 150 milímetros. Hacia el este, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, con suerte 20, 30 milímetros, con suerte estamos hablando. Así que son lluvias mucho más aisladas, mucho más débiles, con fenómenos bien erráticos y pocos significativos. Miramos la tendencia de 8 a 14 días, bueno, lo que vemos es que se empareja un poco el mapa a nivel regional, seguimos teniendo precipitaciones puntuales, aisladas, pero por lo menos las diferencias no serían tan significativas a lo largo de la tendencia de 8 a 14 días. En la parte sur, lluvias y chaparrones, Santa Cruz, Tierra del Fuego, también Chubut y Las Malvinas, Río Negro, Neuquén. La zona central tiene un poco más de actividad con San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, también Santa Fe, Entre Ríos, parte de Uruguay, con lluvias y tormentas, que van a estar presentes a lo largo de esta tendencia de 8 a 14 días. Y en la parte norte, lo más significativo, vuelve a estar en la zona del NOA, con fenómenos puntuales aislados, pero de manera que empiezan a ser un poquito más importantes. Y se pueden ascender un poco más hacia el NEA, abarcando también zonas de Chaco, de Formosa, pero de manera muy puntual y muy agitada. Con este programa me despido, hasta dentro de un ratito. Recuerden que a las 21 vamos a estar en el noticiero central de Canal Rural, ampliando toda esta información. Y además, les dejamos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, clima.elrural.com Hasta la próxima.